Esta semana comenzamos con el pan de jitomate y aceitunas. Por cierto, hubo un inconveniente con los ingredientes en cantidad y tiempo en que nos los entregaron. Pero al final, como debe ser, la situación se resolvió. Se juntaron los ingredientes de todos los equipos y se aprovechó para revisar la técnica de amasado en batidora y amasadora, ya que su secuencia es distinta al amasado manual. En el caso de la batidora se revisaron las funciones de cada uno de sus aditamentos, y la amasadora solamente se maneja con gancho o cola de cochino, como se dice coloquialmente. Debido al improvisto de ingredientes y al juntar recetas, los porcentajes de masa madre también sufrieron cambios. El pan de jitomate quedó únicamente al 16% y el de cebolla caramelizada al 23%. El de tocino con gruyere no llevó. Así quedó entonces la masa de jitomate deshidratado. Bien húmeda, pero con la técnica adecuada se logra su boleado. Y así la de tocino con queso con unos buenos trozos. Ya boleada, reposa en charola. El pan de cebolla por su parte se formó como baguette. Salidos del horno, así es como lucieron. Los tres panes son aromáticos. El de jitomate con el aroma de orégano muy presente, así como de la aceituna. La baguette de cebolla con su fragancia tan distintiva. Y el de tocino con esas notas ahumadas. Es cuestión de tiempo para que nuestras masas madre maduren, y usando mayores porcentajes, podremos lograr mejores alveolos y consistencia. No obstante, quedaron muy bien a pesar de las inclemencias y apuros presentados.